Por fin ha llegado el día de mi cita con Maynus, espero que él también esté feliz por nuestra cita Subnormal me gordito ya estás listo para nuestra cita Si Maynus ya estoy listo Kate ya deja a tus furras gays, pero si me voy a ir a mi cita con ANM Bien gay saliste Kate, bueno ya me voy a mi cita con Maynus Subcito quieres que duerma contigo esta noche Sin Maynus Que wea le va a hacer subnormal a Maynus, seguro se lo va a violar, voy a ir a verlos Que wea Mejor me voy Miquelcito quieres hacer lo mismo que hizo Maynus con su normal Que cosa hicieron? Esto Porque muchachos Miquelcito Miquelcito Oh, hey, oh, hey, oh, oh, hey, oh, hey, oh.